Cuando yo dejé mi tierra No sabía lo que me esperaba Pero cuando sentí el tambor Sabía que la rumba me llamaba Na, 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 na Sus lindas melodías Sus lamentos y tus fregones Despertó mi alegría Y se acabaron los dolores que sentía La, 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 la De corazón Soy la rumbera de corazón De corazón De corazón Soy rumbera porque la salsa me llama Mi alma es la clave, mi corazón el tambor Ritmo sabroso, no hay nada mejor Soy rumbera porque la salsa me llama Con su linda melodía te olvidan los lamentos Pura alegría es lo que yo siento Soy rumbera porque la salsa me llama Rumba pa' aquí, rumba pa' allá Mi buena rumba te pone a gozar Soy rumbera porque la salsa me llama Mi rumba tiene sabor, mi salsa pa'l bailador Oye el tambor ¿Por qué la salsa me llama? ¿Por qué la llevo en el alma? ¡Óyelo! Para que goce usted Para que goce, para que baile con esta rumba que traigo yo Para que baile usted Yo canto la salsa, yo vengo sonando rumbera Para que goce usted Canto con sabor, mientras tú sigues bailando ¿Para que baile usted? Para que goce, que con mi salsa no se confunda No, no, no Para que goce usted Y goza, y goza, y goza mi rumba ¿Para que baile usted? Soy la dama del sabor, de todo corazón Rumbera, 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 rumbera Es que yo soy, oye, rumbera, rumbera Es que yo soy rumbera Es que yo soy rumbera Celeste, Mendoza y la Gigi, eh, somos rumberas.